¿Cómo les va querido canal de YouTube? ¿Cómo están? Quiero contarles una experiencia que yo la he transitado en mi vida pero que esta que les voy a contar no es estrictamente mía y que tiene que ver con una relación que se termina no puedo ver demasiados detalles, pero una relación que se termina de mucho tiempo pero se termina por no preguntar, se termina porque una de las partes arma una teoría que se la cree, digamos, y en base a eso se termina y ese puede ser un detalle, ¿no? porque no sé qué tan frecuente sea que pase eso pero el tema me hizo pensar mucho y de ahí es lo que quiero compartir que yo siento que hoy, por ejemplo, alguien puede mirar Instagram por poner un ejemplo cualquiera y ver a una persona que se ve relativamente bien y suponer de eso un montón de cosas por ejemplo, que está sana por ejemplo, que... y nunca se pregunta porque se puede preguntar, ¿cierto? yo respondo en Instagram entonces se puede preguntar ¿cómo está esa persona? porque esa persona puede estar haciendo un tremendo esfuerzo yo siento que todos los seres humanos hacemos un tremendo esfuerzo por tratar de estar lo mejor posible a veces nos resulta más, a veces nos resulta menos a veces se nota más, a veces no se nota pero no quiere decir que el esfuerzo no esté y de verdad yo creo que a excepción de gente muy enferma o gente muy contaminada energéticamente desde lo negativo la gran mayoría de los seres humanos somos seres nobles que intentamos hacer lo mejor que podemos las cosas sin embargo, creo que hoy día con las redes sociales hay ciertas cosas que se han dejado de hacer porque se tiende a suponer un montón de cosas que evidentemente no son reales y que no se chequea no se pregunta para poder determinar qué verdad o no tiene esa realidad y eso ha llevado y no es el único este caso que les cuento no es el único y yo también lo he vivido hay gente que con mi tema de salud, por ejemplo que fue muy complicado por distintos ámbitos digamos, no para qué les voy a dar detalles no quiero hablar de mí pero como me veían entusiasmada o a veces contenta haciendo ejercicio, por ejemplo suponían que mi cuadro de salud era o inflado o no existía y yo decía ¿por qué no preguntan? yo he tenido la experiencia de subirme a un escenario a dar una conferencia absolutamente enferma y yo les aseguro que la gente del público nunca se dio cuenta y así hay un montón de gente que hoy día llegó a trabajar y está muy apretada de corazón con mucho dolor en el alma y probablemente nadie del trabajo se va a dar cuenta a excepción de alguien que pueda pasar por ejemplo por el pasillo y que conecte con la mirada de esa persona y la no te extraña y pregunte ¿estás bien? ¿cómo estás? ¿ustedes saben la cantidad de conflictos que nos evitaríamos en la vida si tomáramos el ejercicio de la pregunta? si en vez de juzgar de opinar sin saber con informaciones parciales así como que saco la foto que sale bonita entusiasmo entonces digo está súper feliz y qué sé yo yo tengo que chequear yo tengo que preguntar de verdad no me puedo quedar con la información que recibo no porque sea mentira lo de la red por lo menos en mi caso nunca es mentira pero evidentemente hay muchos días sobre todo en los momentos más graves de mi enfermedad en las que yo hacía un tremendo esfuerzo por comunicarme con la gente de mi comunidad y probablemente mucha gente no se dio ni cuenta de ese esfuerzo a pesar de que yo lo podía incluso hasta decir esto me está costando hoy día es muy difícil de hecho si la gente hace el esfuerzo y mira por ejemplo que el otro día yo lo hice justamente a partir de la historia de esta persona mira las historias o los posts o los que yo hice durante el peor periodo de mi enfermedad mi cara es una cara casi deforme o sea con una inflamación gigante con una tristeza en la mirada que bastaba solo que me conocieran un poquito para poder determinar que efectiva y de hecho la gente me lo decía te ves triste te ves cansada no te ves sana o sea incluso esos juicios tampoco deberían ser porque también antes de opinar el cómo me ven que yo estoy de acuerdo que somos todos un espejo primero debería anteceder la pregunta ¿estás triste? ¿estás cansada? ¿estás muy enferma? y asumir la pregunta yo yo imagino que sería otro mundo si de verdad en vez de opinar a la a la rápida o o emitir un juicio preguntáramos primero y nos diéramos el espacio para escuchar al otro creo que cada día nos escuchamos menos en lo profundo en cosas tan simples yo pongo una gráfica por ejemplo en Facebook o en Instagram de un taller donde aparece el teléfono del WhatsApp donde la gente tiene que conectarse y la gente no lo lee la gente no ve no lo lee y me pregunta ¿dónde me ¿dónde me inscribo? y vuelvo a poner el teléfono el teléfono está en el afiche ah es que no lo vi y está grande en el afiche entonces hay algo que nos está pasando donde está probado por ejemplo que la gente no retiene más de 30 segundos las historias de Instagram tan rápido pasamos sin sin escuchar el mensaje que esa persona quiere dar por ejemplo en general mis historias todas tienen contenido todas tienen algún grado de reflexión y la gente se las pierde y a mí me cuesta elaborarlas pero quiero que esto sea un espejo para que tú reflexiones con respecto a lo que te pasa a ti cuánto tiempo te detienes a decir será verdad por ejemplo porque ya con respecto a un famoso yo voy a suponer que se va a poner va a estar mostrar una realidad ok yo no soy amiga de ese famoso por lo tanto no me interesa chequear digamos pero con la gente que quiero sí entonces yo si veo a una amiga aunque sea famosa o no que le noto un rostro extraño independientemente de lo que diga o esté mostrando un producto yo por whatsapp le voy a decir estás bien no te extraña te puedo acompañar en algo ella me dirá no sí estoy feliz ah qué bueno entonces fue una me equivoqué yo qué maravilla equivocarse además sobre todo en ese tipo de percepciones porque hay veces en que digo wow te vi súper feliz eso es así y me dicen sí o me dicen no pero primero tiene que estar en la pregunta antes de juzgar antes de de opinar de armarse una teoría no todo es como se ve ni siquiera estoy hablando ni siquiera de las redes sociales estoy hablando de las relaciones familiares estoy hablando de los vínculos en cualquier relación laboral personal íntima de pareja es necesario preguntar y lo que pasa además que cuando uno lleva tiempo en una relación cada vez se hacen más suposiciones porque yo supongo que conozco a ese otro entonces pregunto mucho menos y eso es un error primero porque cambiamos en la pandemia cambiamos todos en algo entonces hay que volver a rechequear quién es el que tengo al frente y cómo es y qué le pasa qué es lo que quiere con qué sueña porque yo ya no puedo suponer no puedo suponer nunca claramente pero ahora menos que nunca porque estamos transformando todas nuestras vidas de una u otra forma unos porque perdieron el trabajo otros porque se les murió gente cercana otros porque quieren cambiarse de ciudad otros porque están con crisis internas otros porque tienen miedo otros porque se les informó un hijo a todo el mundo le están pasando muchas cosas entonces ya no podemos entrar a suponer necesitamos preguntar aunque conozca esa persona 30 años puede haber cambiado su opinión en algo en este último tiempo o la puede haber cambiado por alguna razón pero no puedo dar por supuesto algo sin haberlo chequeado porque porque nos equivocamos mucho y porque herimos mucho y porque duele mucho y de eso todos somos responsables entonces revísate cuánto preguntas y cuánto opinas si yo veo un político en la televisión evidentemente no puedo ir a preguntarle su opinión y yo me podría hacer una opinión de lo que él me está queriendo mostrar y con eso me quedo y no tengo por qué opinarle a la vecina sobre mi opinión del político porque no estoy segura si lo que yo percibí es lo correcto y ahí se acabarían los chismes además pero si tengo alguien al lado si tengo alguien que quiero sí tengo que chequear por supuesto que tengo que chequear no me la puedo dar por sabia o por gurú de decir no yo sé ella hizo esto por esto cómo sé si no ha preguntado nada reflexionemos sobre eso si no sabes si no estás segura no opines ten tu propia opinión por supuesto que sí pero no la hagas pública porque no estás segura o seguro de lo que estás filtrando interpretando de aquello que viste todos todos los seres humanos o por lo menos la gran mayoría hacemos lo mejor que podemos eso es seguro todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo y todo el mundo a todo el mundo muchas veces le cuesta hacer lo que hace y ponen una cara de sonrisa y eso no es hipocresía eso tiene que ver con hacer todo lo necesario por salir adelante reflexión en tu vida un besito grande nos vemos